No he trabajado. Oh, pues también tomen el amor, sí. Tamales de elote negro, nunca he mirado, pero ahora lo estoy viendo en realidad. Sí, muchachito, tú tienes que ver de muchacho en el año que estamos. Sí, ya no estamos. Hoy estamos viendo cosas. ¿Ya ves? Músicos que ni no... ¿Cuándo habías visto que tu tío Goyo pasearon a gente así en el... ¿Ya viste? No, nunca. Ahorita le vamos a decirme, ¿qué es lo que si yo nos vamos a ir? ¿Allá arriba? Yes. Estas son las hambruas que hay a la medio del rollo, ¿no? Pues si nos dejan por animal, ya será la truera. ¿Sí? ¡Ay, mamá! Esta la pesca, ¿no? ¿Qué ha de quitar? No, 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 no. ¿Qué? ¿Dónde sea? ¿Qué? Aquí cabemos todas. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién le tocó pasearse? ¿Ya ve, tío? ¿Qué? ¿Nosotros no podemos pasear eso? ¿A quién le tocó pasearse? No, 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 no y 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